Tras la tragedia en el Cerro San Cristóbal, ninguna unidad de servicio turístico ha vuelto a operar. Los vecinos han advertido que no van a dejar entrar ningún bus al Cerro San Cristóbal y observen cómo luce la cima. Totalmente vacía, no hay ningún bus de estos servicios turísticos aquí estacionados. Obviamente las empresas han optado por suspender el circuito turístico. Como comunidad, como pueblo, no vamos a permitir que pase ni un carro más por acá. Esto se acabó. ¿Un bus de estos turísticos? No, vamos a permitir turísticos. ¿Pero desde cuándo pasan los buses? Porque antes pasaban coasters nada más. Eso desde que ya será cuatro años, sí. Y es por la seguridad de sus familias, pues ha quedado claro que un bus con estas características nunca debió circular por esta vía, según los especialistas. Evidentemente si lo va a hacer en una carretera plana no hay ningún problema. Pero el problema es en una carretera sinuosa como esta, en que hay gradientes y pendientes. Jamás debió haber entrado un bus en esta vía. Está hecho solamente para vehículos livianos, por la plataforma apenas tiene cuatro metros y algo más de centímetro, cuatro metros y algo en un centímetro más de ancho. La velocidad sumada al sobrepeso de estos buses, que han sido modificados como descapotables, le restan estabilidad para ir por pendientes, mucho más por las pronunciadas curvas en bajada del Cerro San Cristóbal. Y la entidad que hace la modificación entrega un certificado. Ese vehículo puede circular, pero frente a este hecho, evidentemente se va a tener que investigar para ver si ese centro que hizo la reconversión a este vehículo lo hizo adecuadamente o no. Y con estas características fue el municipio de Lima, la institución que le brindó a Green Bus un permiso para circular por esta zona. Para Julio César Castiglioni, especialista en temas municipales, la responsabilidad es clara. A mí no me queda ninguna duda, el responsable es la Municipalidad Metropolitana de Lima, porque es quien otorga la autorización, lo cual es una informalidad sobre la informalidad, porque yo no puedo dar permiso a una empresa para que preste el servicio de transporte turístico y se pueda ir a cualquier sitio. Homicidio culposo, exposición de personas al peligro y omisión de funciones son los delitos que deberán afrontar tras las investigaciones los responsables de las muertes producidas por el accidente en el Cerro San Cristóbal. Castiglioni sostiene que la autoridad del distrito del RIMAC también incurrió en una grave falta al firmar un convenio con Green Bus para que este pague 3.000 soles mensuales al municipio. No se firman convenios entre una municipalidad y una empresa. ¿Este convenio que ha firmado el RIMAC con la empresa es legal? No, es ilegal. El gobierno central no está exento de responsabilidad, pues debió haber definido los corredores turísticos no solo en Lima, sino a nivel nacional, siendo esta la base para cualquier permiso que haya otorgado el municipio para el servicio de turismo.